bienvenidas y bienvenidos a esta edición de pliega tu sábado vamos a plegar en esta oportunidad este sobrecito súper fácil de hacer en mi caso utilicé una hoja de 14 x 14 ya vamos a empezar por el lado del no color hacia arriba llevando la base hacia arriba marcando la línea central de esa forma abrimos llevamos el lado derecho hacia el izquierdo y sólo vamos a realizar una marquita en la parte superior esa marquita la vamos a utilizar como referencia para hacer unos pliegues en diagonal más adelante ya ahí la marque en lápiz para que la vea vamos a trabajar ahora sobre el rectángulo inferior tenemos que dividirlo en tres partes iguales horizontalmente ya en mi caso al ser una hoja de 14 x 14 voy a hacer las marcas a los 2,33 centímetros de un lado y del otro se utilizan una de 15 x 15 va a ser a 2,5 voy a trazar la línea una línea que una de esos dos puntos con un bolillo marcador para quebrar la fibra del papel sin romperla y pliego hacia arriba por esta línea ahora vamos a trabajar vamos a subir ese pedacito de base hacia arriba formando un triángulo ahora vamos a trazar una línea imaginaria que suba de esa forma y vamos a plegar hacia adentro utilizando como referencia el triangulito plegado previamente el ancho de esa línea va a coincidir con el triangulito que plegamos antes ven coincide ahí ese punto y lo mismo del otro lado de esa forma ahora vamos a utilizar como referencia la marquita que hicimos al principio y vamos a llevar la parte de arriba hacia el centro utilizando desde ese punto de referencia marcando la diagonal lo mismo del otro lado desde el punto de referencia hacia abajo marcando una diagonal y ahora el último paso que nos queda es bajar la tapita unos milímetros antes de la base ya dejamos ahí como un airecito y plegamos ven que es súper fácil si les gustó pueden darle like pueden suscribirse y aparte seguirnos en nuestra cuenta de instagram fila de papeles muchas gracias